Somos todas las mujeres, olvidando sus tareas, olvidando sus tareas, pero yo no sé qué harían si nosotras las mujeres... A ritmo de líricas urbanas y notas clásicas se dio el intercambio cultural con el cual Bellas Artes le dio la bienvenida a los 150 jóvenes que realizarán el Diplomado Derechos Humanos y Construcción de Paz, que financia la Gobernación del Valle. Estamos muy contentos con este maravilloso apoyo que desde la Gobernación del Valle del Cauca la doctora Clara Luz Roldán ha aportado a todo este proceso. Es un proceso que sale de las mesas de diálogo con jóvenes que ejercen diferentes tipos de liderazgo, liderazgos culturales, liderazgos sociales, liderazgos en procesos de medio ambiente, liderazgos de emprendimiento. Este diplomado beneficia a jóvenes líderes de Cali y nueve municipios vallecaucanos, que a través de las mesas dispuestas por la Gobernación dentro de su iniciativa, Diálogos para Avanzar, expresaron su necesidad en formación. Nos parece algo muy significativo poder estar hoy aquí presentes y pues son oportunidades que se están abriendo para todos los jóvenes de todo el departamento y pues hay que aprovecharlas. Y la idea es seguir avanzando en el diálogo y construcción de una sociedad mejor. Creo que estos espacios son muy importantes para tomar unos conocimientos que permitan ver las herramientas establecidas. Apostándole a la construcción de ciudades de nuestro espacio que es el fútbol y la barra, somos jóvenes comprometidas y comprometidos con la construcción de paz en Cali y en Colombia. El Diplomado de Derechos Humanos y Construcción de Paz se realiza en alianza con la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación de la Alcaldía de Cali. ¡Gracias! ¡Gracias!